Hola, ¿cómo están? Yo soy Damaris García, bienvenidos a un video más de Hablemos. Y bueno, pues hoy otra vez estoy aquí solita, pero a mí me encanta platicar con ustedes. Y bueno, pues en esta ocasión quiero platicar un poco acerca de esa transición de cuando uno sale, escapa de una secta. Y creo que este video va dirigido a todos nosotros, ¿no? Y a todas las personas que pues hemos salido de una secta, tal vez a las personas que están en ese proceso de salir de una secta y que me podrán entender lo difícil que puede ser. Yo, por ejemplo, pertenecía a la secta mormona, pero bueno, en el mundo hay muchas, muchas sectas. Tú en los comentarios platícame de qué secta te saliste, porque me encantaría ver pues toda esa variedad, ¿no? Y a pesar de que hay muchas, muchas sectas, bueno, pues tienen las mismas características, ¿no? Y una de las características es esta. Te hacen sentir que tú los necesitas para lograr un éxito o una felicidad. Te hacen sentir que sin ellos tú no eres nadie, que te puedes llegar a perder y pues que los súper necesitas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, con los mormones, los líderes se la pasan diciendo esto, ¿no? De hecho, hay una cita muy famosa que es de Elder Ballard, quien es un líder mormón. Bueno, se las voy a leer, espérenme tantito. Dice, Russell Ballard, dice, Si alguno de ustedes se está flaqueando en su fe, yo le hago la misma pregunta que hizo Pedro. ¿A quién irá usted? Si usted decide inactivarse o irse de la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde irá? Y esto, bueno, pues lo repiten continuamente, ¿no? Tratando de meter esa idea a los miembros de la congregación de que, bueno, si no es aquí, ¿a dónde te vas a ir? Y aquí quiero ser súper transparente y súper honesta. La verdad es que en mi experiencia sí pasa eso. Sí me pasó que, pues en un momento yo me quedé pensando, dije, bueno, he pertenecido a esta Iglesia por mucho tiempo. Si me voy de aquí, ¿a dónde me voy? Todos mis contactos, amigos, todos eran miembros de la Iglesia. Entonces, la verdad es que es algo real, es algo que sí sucede. Pero el hecho de que te preguntes a dónde ir no quiere decir que no tengas a dónde ir. O sea, digamos, hay que desechar esos miedos que no son reales, son miedos irracionales, miedos creados, porque sí hay un lugar a dónde ir. Entonces, no hay que creernos esa, digamos, retórica de que si te vas de aquí, no tendrás a dónde ir, porque sí hay a dónde ir. Y es que sí es algo difícil, es una lucha cognitiva. Es algo así como, digamos, tu cerebro adoctrinado, ese cerebro que ya tiene plantadas un montón de enseñanzas desde tu niñez, desde chiquito, toda, digamos, una red de creencias. Ese cerebro lucha contra tú mismo. Y lo que he repetido en varios videos es eso, que cuando tú sales de la secta, empiezas a conocerte a ti mismo. Empiezas a saber que realmente te gusta, que no, porque dejas a un lado esa línea marcada que te dijeron que tenías que seguir. Entonces, por eso les digo, es una lucha como entre algo aprendido por muchos años contra descubrirte a ti mismo. Y esta transición es bastante difícil. No estoy segura que así sea para todos. En mi caso, lo fue, fue bastante difícil. Te enfrentas a tristezas, a un montón de pensamientos. Y la verdad es que llega un punto que si no tienes cuidado, te puedes hasta deprimir. Porque sientes que no encajas, sientes que ya no encajas en la comunidad a la que pertenecías, porque todas esas creencias se derrumban. Pero al mismo tiempo, afuera en el mundo real, pues tampoco sientes que encajas al principio. Bueno, es mi experiencia, ¿ok? Igual, compártanme sus experiencias en los comentarios. Y es lamentable que cuando tú, como digamos en mi caso, expormón, empiezas a experimentar estos sentimientos, ¿no? Y se te ve en tu cara tal vez una tristeza, aún como les digo, una depresión. Aquellos miembros que pues eran parte de tu congregación o aquellas personas que según eran tus amigos y te querían mucho, en vez de acercarse contigo y genuinamente interesarse de qué es lo que te sucede y querer apoyarte, lo que hacen es decirte, ¿ya ves? Es tu consecuencia por haberte ido de la iglesia. O ya ves, Satanás te agarró y te tiene en sus garras, ¿no? O ya ves, estás muerto espiritualmente. O sea, digamos, te señalan con esas enseñanzas inculcadas, pero está muy alejado de que se preocupen por ti y que genuinamente te quieran pues abrazar y ayudar. Y no me ofendo, realmente, o sea, entiendo porque alguna vez yo fui parte de esas personas. Digamos, yo también tuve mi, digamos, mi época en que estaba del otro lado. Mi época en la que yo veía a la gente que se iba y pues sí, o sea, es, digamos, lo aprendido y es la manera en que reaccionas. Entonces no me ofendo, yo lo comprendo. Pero en este video quiero explicarle a esas personas que no es eso, no es que Satanás te atrapó, ni mucho menos que estás muerto espiritualmente, ni nada de eso. Lo que sucede es, como les digo, toda esa red de creencias simplemente no es válida porque por una razón o por la otra, en mi caso, descubres la verdad y entonces se desbarata. Y cuando tú sales y te enfrentas al mundo y ves la variedad de oportunidades, la inmensidad de cosas que puedes hacer que no sabías porque estabas en una burbujita encerrada nada más, no sé, es así, de verdad, o sea, es algo literal, se te abre la mente y la verdad es que sí puede ser intimidante. Como les digo, mi caso fue extremo porque yo estaba muy metida en la secta mormona. Yo trataba de obedecer lo más que podía, o sea, yo llegaba a los extremos, como les he dicho, el domingo no se compra, el domingo no se hace ejercicio, no se escucha música, las noches de hogar, leer las escrituras, hacer las oraciones, o sea, trataba yo de seguir cada regla, cada regla lo mejor que yo podía. No estoy diciendo que era perfecta, pero me esforzaba demasiado. Digamos, toda mi mente, mi energía, todo mi corazón estaba dentro de la iglesia. Entonces, la verdad es que a mí sí me pegó bastante duro. Y en casos extremos, así como el mío, pues la verdad es que experimentas una dificultad de no saber tomar decisiones. Es un extremo, o sea, caes en ese extremo porque estás súper acostumbrado a que alguien más te decía qué hacer y a que ya la línea estaba marcada. Entonces, cuando sales, te enfrentas a esto. ¿Qué decido? Decido irme por aquí, decido irme por acá. Y entonces puede ser difícil. Y para ser más específica, miren, ¿a qué voy? En mi experiencia, en la iglesia mormona, tanto era así que te marcaban la vida que yo ahorita lo comparo con una clase básica de biología. No sé si se acuerden que en la primaria te decían, mira, es que es así, tú naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Y así más o menos ahorita lo veo yo, digamos, lo reducido que estaba ese plan dentro de la iglesia mormona. Porque, por ejemplo, si tú eres niño, o sea, varón, tú naces, te bautizas, te vas a la misión, regresas y te casas, tienes muchos hijos y pues sigues tu vida con los llamamientos dentro de la iglesia y ya después te vas a morir. Y como te esforzaste demasiado por cumplir todas las reglas mormonas, te vas a ir al cielo con Dios y vas a llegar a ser un Dios con muchas esposas. ¿Y qué pasaba si eres mujer? Si eres mujer, bueno, igual naces y te bautizas. No se te recomendaba mucho ir a la misión porque tu misión primordial era casarte y tener muchos hijos. Entonces mejor espérate a que lleguen los ex misioneros y te cases con uno de ellos. Tienes tus hijos y ya después de ahí, pues todo el tiempo, pues a la familia, a la familia, a la familia, llamamientos y ya después te mueres. Igual te vas al cielo y vas a ser una esposa de uno de los dioses. Y esa era como que la vida marcada en el mormonismo. Y te inculcan mucho esta idea de que esa es la manera del Señor, de Dios, de vivir. Es la manera segura, tener una familia, así vas a poder ser feliz. Es la única manera pues para lograr éxito, para lograr felicidad, la verdadera felicidad. No había otra. Entonces lo que te pasa cuando sales de la iglesia o a mí lo que me pasó es que pues ves todas las variedades, todas las posibilidades y te das cuenta que esa manera que te enseñaron, te inculcaron tanto de vivir, que te dijeron que era la única manera de vivir para poder ser feliz y lograr el éxito y la felicidad verdadera, no es la única. Te das cuenta que hay muchas maneras de poder vivir, hay muchas cosas que conocer y te das cuenta de todo lo que te estabas perdiendo por estar encerrado en esa burbujita. Un ejemplo muy básico entre ex-mormones es que, por ejemplo, digamos, alguien se va de la iglesia y ese alguien empieza a tomar café. ¿Y qué sucede? Entre los miembros activos mormones pues te critican, ¿no? Y dicen, ay, ese hermano ya ven, se fue de la iglesia porque quería pecar, porque quería tomar café. Porque pues dentro de la iglesia mormona se prohíbe tomar café. Es malo tomar café, esa es la enseñanza, ¿no? Dentro de la iglesia mormona. Y no sé si se pueden dar cuenta el extremo, el extremo de la manipulación, que, o sea, yo me sorprendo. Yo llegué a pensar, yo llegué a creer que verdaderamente tomar café era algo que iba en contra de Dios. Era algo malo. Entonces, cuando sales, no es que estás pecando, no es nada de eso, sino que más bien te das cuenta. Digamos, híjole, no quiero ser grosera, pero lo ridículo que es pensar y creer que tomar una taza de café va a ofender a Dios. O que estoy pecando por tomar una taza de café, o que estoy yendo en contra de las leyes de Dios por tomarme una taza de café. Y así como pasa con lo del café, hay muchas otras reglas. Entonces, tú te das cuenta que no es cierto, que eso no es algo que ofende a Dios. O sea, digamos, realmente tu cerebro se libera y los miembros que están activos no lo pueden entender. Pero tú que estás fuera, sí ya te das cuenta. Y la verdad, o sea, al principio te da tristeza, después como que te empieza a dar risa y dices, ¿cómo es posible que yo creía eso? Y yo fui una de ellas. Yo creía en todas esas reglas que te reprimían bastante. Y aquí lo que yo experimenté como exmormón es que, como les digo, te enfrentas a empezar a tomar decisiones por ti mismo y a veces te regresan esos pensamientos de tu cerebro adoctrinado y empiezas con esa lucha. Por ejemplo, digamos que te sales de la iglesia y eres soltero. Y digamos que no te quieres casar, pero toda la vida te enseñaron que lo correcto era casarte. Que esa era la manera de ser feliz. No había de otra. Te tenías que casar. Entonces tú te enfrentas a esto, ¿no? A decir, a ver, no, pero no me quiero casar. Y te regresa ese pensamiento, ¿no? De repente, híjole, pero es que me enseñaron y todos dicen que sí, sí me tenía que casar y es la única manera de ser feliz. Y entonces allí es una lucha y allí es donde tú tienes que ser súper valiente y defender lo que quieres, lo que eres, lo que sientes, lo que te gusta. Y ese es un reto. Es un reto para las personas que salimos de una secta. Y yo sé que para personas que nunca han pertenecido a una secta esto puede ser bastante extremo, pero es algo real. Y uno de los más grandes retos que yo creo que es al que te enfrentas cuando sales de una secta es el miedo al que dirán. Porque tu cerebro está acostumbrado a pensar a que tú pertenecías a una congregación, pero para ti esa congregación era el mundo. Entonces te da miedo porque piensas, híjole, ¿qué van a decir de mí todos, no? La verdad es que es un miedo al que te enfrentas al principio. Y es uno muy importante a vencer. Algo muy común que sucede es que muchas veces cuando en las parejas, digamos, uno se va por un lado y otro por el otro en cuanto a la creencia, desafortunadamente se dan los divorcios. Y es una cosa muy triste porque yo he visto, me he dado cuenta que dentro de la iglesia usan a estas personas, a estos matrimonios, como ejemplo, ¿no? Como para meterle miedo a las familias que están aquí dentro de la iglesia, ¿no? Y les dicen, miren, si se van de la iglesia, este es tu futuro, ¿no? Te va a pasar eso, te vas a divorciar. Y yo aquí quiero hacer una pregunta. ¿Es verdad que los matrimonios mormones son realmente felices? Yo pienso que el matrimonio es difícil. Es difícil, o sea, es, digamos, es un reto. Y seas mormón o no seas mormón, es difícil. Pero desafortunadamente y muy lamentablemente, tristemente, dentro de la iglesia, las familias, sobre todo los líderes, tienen que aparentar siempre el matrimonio feliz, la familia feliz, los mejores hijos, ¿no? De hecho, aquí en el canal, pues, han participado algunas personas, y sí, pues, han comentado eso, ¿no? Como esposas o esposos, y siendo líderes en la iglesia, la presión que tenían de aparentar esa felicidad, esa familia perfecta. Y lo más triste es que meten en la cabeza de los miembros que, por ejemplo, un divorcio es un fracaso. Digamos, el divorciarte es un fracaso en tu hogar. Y yo me pregunto, ¿cómo realmente será eso un fracaso? ¿O realmente el hecho de vivir con esa presión de siempre estar aparentando algo que no es? ¿Será realmente tal vez ese el fracaso? La verdad, no lo sé. ¿Ustedes qué piensan de esto? Otra cosa que puede suceder en esta transición de salirte de una secta es que caigas en otra. Y bueno, yo no sé, o sea, cada quien lo que le funcione. A mí lo que yo experimenté más más fue que cuando me empezaban a invitar a otros grupos, porque digo, cuando tú te sales de la iglesia empiezas a abrirte, empiezas a escuchar más cosas, muchas cosas que antes te decían que estaba mal y todo eso, pues ya no sientes ese yugo, ¿no? Ya te sientes libre y empiezas a investigar de muchas cosas. Entonces, muchas veces te invitan a otras sectas, te invitan a otros grupos. Y a mí lo que me pasó más fue que yo como que los detectaba, como que decía, esto se ve muy sectario, aquí ya mejor no, ni para qué le busco. Y yo para reconocerlas, como que me baso mucho en las condiciones que te ponen para poder pertenecer a un grupo o a otro, ¿no? Como qué tanto se meten en tu vida, en tus decisiones personales, en esas decisiones que solo tú tienes que tomar. ¿Qué tanto te marcan otra vez esa línea, ¿no? De esta es la línea que tienes que seguir para lograr el éxito o esto. O sea, cuando te empiezan a cortar esas libertades es cuando yo digo no. O sea, aquí la verdad no. Aquí lo malo es que, bueno, yo también experimenté que precisamente porque, no sé, como que tenía miedo a caer en otra secta, me volví una persona, digamos, muy cerrada por mucho tiempo. No cerrada de mi mente, sino con las personas. Es como que, digamos, te da miedo que te vuelvan a engañar, que te vuelvan a utilizar, que jueguen con tu fe, con tus sentimientos. Entonces, como que pones una línea. Y cuando llegas a un extremo, pues eso también es malo. Porque en mi caso, yo, por ejemplo, pues sí me aislé, me aislé demasiado. Entonces, hacía mis cosas y todo, pero, digamos, se me hacía muy difícil pues empezar a conocer personas, empezar a tal vez tener nuevas amistades. Todo eso me pasó mucho al principio. Y sí, entonces, te sientes bastante solo. A pesar de que, pues, tienes el apoyo y todo, como fue en mi caso, afortunadamente, de mi familia, aún así, o sea, pues cortas relaciones sociales. Entonces, sí te sientes bastante aislado y sientes una soledad. Entonces, digamos que durante esta transición experimentas diferentes cosas. De hecho, yo, por ejemplo, yo intenté regresar a la iglesia. Eh, dije, voy a intentar. O sea, voy a intentar regresar porque, pues, ahí he estado muchos años. Voy a intentar. Pero cuando yo fui a la iglesia y empecé a escuchar todo lo que enseñaban y yo ya sabía que muchas cosas de esas no eran verdad y cuando me pidieron que diera mi testimonio, yo dije, no, no puedo. O sea, simplemente ya no puedo volver a eso porque yo ya sé ya no puedes volver. Y cuando veo este tipo de citas como la de Valar que te dicen ¿qué vas a hacer si te vas de la iglesia? La verdad es que todavía me causa un poco de enojo porque no sé si lo hacen porque saben que, pues, realmente la persona sí se enfrenta a un reto bastante fuerte. Saben que vamos a tener todas estas luchas cognitivas con uno mismo y saben que es algo difícil y te lo manejan por el lado, pues, de Satanás y todo esto y se aprovechan. Se aprovechan de ese dolor verdadero que sucede en muchas personas. También me he puesto a pensar que tal vez sigan estas cosas porque ellos se sienten ya bastante agarrados. Digamos, tal vez ellos sí ya no tienen salida. No sé, muchas veces si ustedes se ponen a buscar información, pues, los apóstoles y los profetas, pues, ya, digamos, toda su vida está dentro del mormonismo. Viven del mormonismo, ganan dinero del mormonismo, sus familias dependen del mormonismo, sus inversiones están dentro de la iglesia. Entonces, digamos, si ya están bastante, bastante amarrados. Entonces, tal vez por eso digan eso, ¿no? Porque nos quieran hacer sentir como ellos se sienten. Pero bueno, digamos, contestándole a Ballard que me dice ¿qué vas a hacer? ¿a dónde te vas a ir si te vas de la iglesia? Pues, yo le diría por muy duro que haya sido mi experiencia, mi transición, le contestaría, pues, bueno, yo voy a vivir, voy a realmente vivir. Y también aprovechando este video para aquellas personas que opinan que el hecho de que nosotros seguimos hablando de nuestra experiencia pues dentro de la secta a la que hayamos pertenecido, en mi caso, pues a la secta mormona y que nos dicen híjole, es que sigues amarrado, no has podido salir. Bueno, pues, no sé, en mi caso estos videos me han ayudado para sanar, sanar todo este duelo que es algo real y también porque, bueno, en algún tiempo de mi vida yo prediqué mucho. Yo creía que esto de la iglesia mormona era algo verdadero, realmente lo creí, ingenuamente lo creí. entonces invertí, digamos, energía, invertí tiempo en predicar y una vez que pasó el tiempo y que yo descubrí la verdad, pues lo menos que puedo hacer es decirla también con el mismo ímpetu y pues utilizando las herramientas que estén a mi alcance, en este caso, pues en los videos, las redes sociales. Entonces, digamos que esos comentarios que nos hacen de ya cállense, váyanse, pero cállense, ya no hablen más, pues no, o sea, digamos, sí, el propósito es pues hacernos sentir tal vez mal o que tal vez nuestro esfuerzo es en vano, no sé, pero en este punto de mi vida yo considero que el silencio, el callar, hace más daño que el hablar. Tratamos de ser lo más respetuosos posible, pero digamos, en cuanto a este tema y en este punto de mi vida ahorita, yo creo que el silencio es el verdadero enemigo. Entonces, para mí es importante hablar, por eso el canal se llama Hablemos. Para terminar este video yo quisiera decirles que pues en general yo no me arrepiento de haber pertenecido a una secta. En ese momento creí que era verdadera, creí que era lo mejor, que era algo bueno y no me arrepiento, pero la razón principal por la que no me arrepiento es porque pude salir de ella y tal vez suene un poco contradictorio, pero lo que pasa es que veo el beneficio de haber pertenecido y de haber podido salir y para mí es algo increíble, es algo que realmente me asombra el hecho de haber tenido un cerebro tan cerrado y que de repente se empieza así a abrir y que empiezas como que a valorar y a ver toda la diversidad que existe, es algo así como que aprecias lo que no tenías y es algo asombroso, entonces esa experiencia, esa experiencia de abrir tu pensamiento de esa manera, o sea, ver ese cambio es increíble y en lo personal es algo que me gusta que pues que estoy viviendo y que estoy experimentando y las personas que me conocen saben que estaba súper súper metida, comprometida con la iglesia mormona, por lo tanto mi golpe fue muy duro, me asó, bien feo, me asoté muy fuerte, pero no importa, no importa lo duro que haya sido, no me arrepiento de vivir todas estas experiencias, para nada me dan ganas de regresar a la iglesia mormona, sino todo lo contrario, es algo así como que estoy súper feliz, estoy súper agradecida con la vida porque me está dando la oportunidad de conocerme y de entender un poquito, un poquito lo que es la libertad. y bueno, pues muchísimas gracias por haber visto este video, espero muy ansiosa sus comentarios, ustedes díganme a qué retos se han enfrentado en esta transición de salir de una secta, puede ser de la secta mormona, puede ser de cualquier otra secta, a qué se enfrentaron, cómo han superado todos estos retos, me encanta porque pues el propósito principal de todo esto es darnos apoyo mutuamente y pues eso es lo principal. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto y nos vemos en un próximo video.